No hace mucho llegó a la oficina de correos de cortes de Baza en Granada una carta con una dirección un tanto extraña de literalmente decía para el hombre inglés con camisa que toca la guitarra el cartero lo encontró y aquí los tienen, esta es su historia Esta historia empezó en la oficina de correos de cortes de Baza cuando preparaba el reparto el cartero vio una carta en la que no aparecía ni el nombre ni la dirección del destino solo una corta descripción sobre él Me encontré con esta carta con esa dirección tan curiosa que ponía el hombre inglés con la camisa de colores brillantes y que toca la guitarra, entonces empecé a preguntar a los ingleses Inglés, camisa de flores y guitarrista, tenían que darse esas condiciones y finalmente el destinatario fue encontrado Estoy contento de recibir la carta de mi hijo El hombre inglés con camisa brillante y que toco la guitarra Peter reside en España desde hace cinco meses La carta que recibió solo contenía una felicitación de uno de sus tres hijos El cartero suele venir a esta estafeta de cortes de Baza de lunes a viernes y asegura que no es la primera vez que se ha encontrado sobres con nombres y direcciones poco claros ¡Suscríbete al canal!